Demasiados, no tengo ninguno en la mente, concreto. Yo les diría que soy una gran persona, que soy generosa, que tengo capacidad de escuchar y que les voy a dejar equivocarse y que seguramente voy a aprender mucho de ellos. El consumidor está cada vez más, conoce más el mundo de la publicidad y se hace sus propios esquemas en función de lo que escucha, de lo que comparte, de lo que vive y lo que las marcas le contamos. Con lo cual no es solo una única opinión de lo que vale. ¡Gracias! 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 Gracias.